La segunda tienda Aquí está Memories Hola personas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien El día de hoy, como vieron en el título Al fin traigo un nuevo unboxing Y es del Memories de 2020 Al fin de BTS Este es el DVD Y antes de que todos me lo pregunten Lo compré Fui a Los Ángeles Y fui En Los Ángeles hay muchísimas tiendas de K-Pop Físicas Entonces fui a una de esas Que no me acuerdo cómo se llama Pero aquí les dejo el nombre Fui a esa y ahí lo compré Ahora sí, vamos a empezar con el video ¡Gracias! 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 Ok, bueno Vamos a empezar Aquí está el frente Este de aquí Es el lado Está un poco dañado No sé si es por el avión O porque así estaba La verdad no me fijé Pero who cares Y esta es la parte De atrás Y el otro lado No hay nada Y por arriba Y por abajo Creo que este es mi primer unboxing De Memories de BTS Hice uno de los Toba2 Pero son diferentes Porque los Memories de BTS Son literalmente como carpetas Entonces están rarísimos Ahora La cosa es que yo ya lo abrí Porque no me pude esperar Entonces ya sé que photocard me tocó Pero Pero Grabé un clip De yo en el coche En Los Ángeles Abriendo esta cosa Y viendo la photocard que me tocó Entonces Insertemos clip Hagan sus apuestas Yo creo que es hobby No sé Una, dos, tres Ah, no Espérense ¿Quién es? ¿Hobby? ¡No me tocó Jungkook! ¡Bro! A ver Voy ¡Bro! Hermoso Ok, entonces Ahora sí Vamos a abrir esto ¡Qué bunnies! Ok Le dejé todas estas cosas Porque nunca se las quitó Tampoco a mi Memories de 2019 Se lo quité Pero bueno Tiene Protección Y Esta cosa nunca la abrí Entonces Lo vamos a ver Juntos Por primera vez Y ahorita Proseguimos a ver estas cosas Aquí tenemos No estoy muy segura De cómo se llama esto Porque de que El Memories salió hace como Seis meses Pero Apenas lo tengo Porque el 14 de diciembre Es mi cumpleaños Y mis papás me regalaron Ir al concierto de bitines Y Esto De cumpleaños Entonces Se aprecia Se aprecia Ok Pero aquí les dejo el nombre En la pantalla Dejen checos Si es de doble lado Es de doble lado Entonces vamos a ver Primero un lado Y luego el otro ¿Les parece? ¿Les parece? Ok Bueno personas ¿Qué les cuento? Les cuento que fui al concierto de bitines Fue el mejor día de mi vida De hecho subí un vlog Si quieren ver mi experiencia Vayan a ver mi vlog Y fue hermoso Fue hermoso Bro ¿Qué es esto? Esto es ilegal Y Sí fue Increíble Y No sé No sé qué decir Estoy sin palabras Mi gato Está de loco Lo siento Ay El live de No esperen Si este sí fue Sí fue el live de Dynamite No sé No me acuerdo No me acuerdo Fue hace mucho tiempo Ajá Sí Bueno No sé No sé O sea Qué decirles Fue el mejor día de mi vida Vayan a ver mi vlog No sé Ahí digo todo lo necesario Pero bueno El punto es que Eh Ya estoy de regreso Muy triste Hace una semana justo Fue el concierto Está muy triste la situación Pero Sorprendentemente No tuve depresión Post concierto De hecho fui muy feliz Después del concierto Porque Fue hermoso Ver a BTS Y fue increíble Y no sé Fue El mejor día de mi vida Repito Ay Cuando Yoongi no estaba Llanto Bro Ajá Pero Bueno Les cuento que Eh En mi video Unboxing Pasado No sé Qué Unboxing Fue La verdad Pero el punto Es que Me pidieron Que Hablara De cómo Estanear a BTS Y pues Aquí Voy a hablar De cómo Creo que es Una buena forma De estanear a BTS Pero eso Ahorita Lo hablo Oh El red nose De llanto Y ese es el final Y ahora vamos a ver El otro lado Lo hablo ¡Gracias! Ok, que icónico Ese look de Tete es muy icónico Lo siento Eso fue todo por esto No se los enseñe por atrás creo 2020 pues todos sabemos que fue un año rarísimo Pero justo fue el año en el que empecé a estanear a BTS Ok, esta es la primer página Y aquí hay una foto Si logro sacarla Y se logro, esta es la foto Ay no, los amo, este es el otro lado Yo amo estos brothers, yo no puedo con estos brothers Y ahora si, vamos a empezar Este es la lista de contenidos Si ven que de la nada la cámara se mueve Es porque mi gato anda brincando No se si escucharon, pero bueno si Y pues nada Ok Vean que es esto Esto es ilegal Yo nunca voy a superar que no le hayan dado un photobook bien hecho a Map of the Soul 7 Aparte es uno de los mejores álbumes de BTS Como se atreven Terrible Pero vean que hermoso Y este es el otro lado Como el otro concepto de Black Swan Pero bueno Hablemos de como estanear a BTS Aunque no se, siento que todo mundo estanea a BTS Ajá, pero sé que no todo mundo estanea a BTS Entonces Les voy a decir personalmente como yo empecé a estanear a BTS Y a ver si así como les puede ayudar en algo El año pasado yo estaba muy aburrida en cuarentena Vi como 7 series seguidas Como de 6 temporadas O sea, vi The 100 como en 2 días Se los juro, estaba super aburrida Y Ah, este es cuando bailaron Bueno, cuando grabaron el dance practice de Black Swan ¿No? Según yo sí Vean que dioses No, 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 terrible Bueno El punto es que yo estaba muy aburrida Y en ese entonces me gustaba James Corden No hablemos al respecto Ah, ¿quieren hablar de la entrevista de James Corden con BTS? Ahorita hablamos de eso Bueno, el punto es que en Ah, Kinetic Manifesto Qué icónico Ah, tristemente cuando fui a Los Ángeles no pude ir Al lugar donde grabaron el Kinetic Manifesto Está muy triste esa situación Pero Pues ni modo, otro día será El punto es que yo estaba muy aburrida Y me gustaba James Corden Me gustaba James Corden Y entonces Ah Pues Según yo Me gustaba One Direction, ¿no? Pero Es que Me gustaban las canciones de One Direction Me sabía el nombre de los brothers de One Direction Pero O sea, yo no me consideraba Directioner O sea, no estaba obsesionada así a morirme con One Direction Y Pues no eran como Mis personas favoritas en el mundo ni nada Pero de todas formas Yo me acuerdo Y yo me quiero dar de golpes Porque literalmente ¿Qué día fue? Navidad ¿Me acuerdo? Perfecto En Navidad del 2000 Que fue 19 Estaba igual aburrida Supongamos que Me aburro muy fácil, ¿ok? El punto es que Yo estaba aburrida Y Me salió un video de como BTS Contra One Direction Y yo decía como One Direction es mejor ¿De qué hablan? Y ahora Me quiero dar de golpes Por decir tantas cosas Y lógicas Ahora, no estoy diciendo que One Direction Sea mejor que BTS Ni que BTS es mejor que One Direction Son simplemente muy diferentes Entonces Por eso me quiero dar de golpes Porque O sea, no puedes comparar Es como comparar No sé No sé La Nutella con Yo qué sé Con La Nutella con las Oreos O sea, los dos son deliciosos No tienen nada que ver Ay Eso Fue una muy mala analogía Lo siento muchísimo Ok, bueno Ese no es el punto El punto es que O sea Desde que salió Diene Y yo ya sabía De la existencia de BTS Porque Una amiga estaba Obsesionada De Chita Qué icónico Bro, qué icónico De Chita Yo me acuerdo Cuando salió De Chita Todos morimos ese día El punto es que Que Ya me perdí Lo siento mucho No puedo No puedo mantenerme sana El bambancón Qué icónico Bueno, el punto es que Yo ya salí de la existencia de BTS Y de que Me acuerdo Que el video de DNA Lo veía de que Todos los días Pero ni siquiera me gustaba BTS O sea Solo me gustaba esa canción Me gustaba el video Y literalmente lo veía Todo el tiempo Entonces Regresando a 2020 Era Era Finales de marzo Del 2020 Y pues Estaba viendo James Corden Y de la nada Me apareció El Carpool Karaoke De BTS Con James Corden Y ese día Yo Me enamoré Ese día Yo Me enamoré De estos brothers Y desde ahí Ya Aquí seguimos Pero bueno Voy a ser un poco más Como Explícita Porque me pidieron Que les O sea Diera como tips Para estar en BTS El punto es que Yo vi el Carpool Karaoke De BTS Y fue Hermoso Entonces dije Bro Necesito saber más de BTS Y de la nada No sé cómo Me empezaron a salir Un buen de videos De BTS Y me acuerdo Que uno de los primeros videos Que vi de BTS Vi de BTS Exacto Todo está conectado Exacto El punto es que De las primeras cosas Dynamite El día más estresante De mi vida Increíble El punto es que Yo dije El punto es que Como siete veces Lo siento Necesito cambiar Mi vocabulario Pero bueno De que Los primeros videos Que me salió De BTS Fue El Ron ¿Qué capítulo fue? 197 El primero De la pijamada Y Actualmente Ese sigue siendo Uno de mis videos Favoritos de BTS De todos los tiempos Amo el Ron 97 Con toda mi vida Se me hace muy icónico O sea Me encanta tanto Que literalmente La intro De mi canal Es Jin cantando De ese capítulo Rap Jin Esperen No Rap Jin fue ese capítulo O el siguiente No estoy segura Creo que fue el siguiente Bueno El punto es que Amo ese Ron BTS ¿Ok? No sé si vieron algo Lo siento mucho No estaba viendo la cámara Pero bueno Aquí se los vuelvo a poner En caso de que No hayan visto nada Y bueno Sí De que vi eso Y literalmente El siguiente video que vi Fue BTS Actuando como Sus signos zodiacales Y luego me enteré De que Jin era sagitario Y dije Bro Somos besties Sagitarios O sea Porque Jin es sagitario Yo soy sagitario Y dije Oh Dios mío Este es el destino Y luego Yoongi Como tres meses después Yoongi fue mi bias Como por un año Y luego Pero Jin siempre estuvo ahí Saben Y dije No bro Llegó un punto En el que dije No Jin es tu bias Yoongi es tu record Entonces ahora Jin es mi bias Y Yoongi y Cookie Son mis records Pero yo amo a todos Estos brothers Muchísimo Pero Les voy a dar un tip Que siempre doy Pero Cuando quieran Estanear a cualquier grupo Literalmente cualquier grupo O sea BTS DXT No sé Cualquier grupo En Hypen Blackpink Stray Kids Lo que sea En Youtube Hay unos videos Que se llaman A guide to O sea Una guía para Pero pues están en No sé si hay en español Creo que eso lo he visto En inglés Pero seguro hay en español Básicamente son videos Que son como guías Para estaner a cierto grupo Entonces te dan como Los datos básicos O hay unas que son Súper largas Y súper bien hechas Y te dicen como Qué día debutaron Qué significa su nombre El fandom Su aniversario Te dan algunas Un recorrido Por su discografía ¿Qué más? Te presentan a cada uno De los integrantes Creo que eso también Es muy importante Porque O sea El aprenderte El nombre de los integrantes Y también O sea Ahorita ya no A mí no se me hace Difícil Como Ya no Ya no estaneo nuevos grupos Antes El año pasado Si era de que Estaneaba como a 24 grupos Pero ahora solo estaneo BTS y ATXT Pero me gusta mucho El K-pop O sea Escucho el K-pop Pero los únicos grupos Que estaneo son BTS y ATXT Pero el punto es que Eh A veces yo estoy consciente De que cuando empiezas A estanear a cualquier grupo Aunque no sea tu primero O sea Los integrantes se parecen Y o confundes Como los nombres O así Entonces Las guías son muy útiles Como para ayudarte A distinguirlos De que yo Me la pasé viendo guías Así días enteros Y de que A la semana Ya los distinguía Perfecto Me sabía el nombre de todos Me aprendí el fanchat Y pues sí O sea Creo que por eso Las guías son muy útiles También te dicen Sus cumpleaños Y También ponen como Chistes locales Del fandom Entonces eso también Es muy útil Porque pues si vas a entrar A estanear A un grupo Pues vas a entrar Al fandom ¿Sabes? Entonces Pues también te ayuda Como ¡Qué icónico! Este photoshoot de mí Es superior No, no, no Terrible Pero sí Eso Por eso yo creo que La mejor forma de empezar A estanear a un grupo Es Viendo guías En YouTube Y también les recomiendo Que antes de como Decidir si van a estanear O no a ese grupo Escuchen su discografía No tiene que ser completa Pero Si hay algunas canciones Para que decían Si sí les gusta O no les gustan Porque a mí me pasó Para decir si sí Si en verdad Como los quieren estanear O si en verdad No van a hacer click Para que pues más que nada No gasten su dinero Porque Sí pasa Que dices Uh voy a estanear Este grupo Compras cosas de ese grupo Y luego te arrepientes Y luego te arrepientes Y ahora es como Me llegó todo maltratado Ya no lo puedo vender De hecho me pasó eso Con varios grupos Que ya O sea Tengo cosas de esos grupos Ya no los estaneo Pero no puedo vender las cosas Porque pues Como las pedí por internet Llegaron todas maltratadas Entonces Pues ahí siguen conmigo Pero sí Por eso Esos serían como Mis consejos También hay Bueno Como el fandom de Harmi Es un fandom Muy grande Saben Es el fandom más grande Del mundo Y pues Ya saben O sea Hay mucho contenido De BTS En internet Entonces Eso creo que también Ayuda muchísimo Pueden ver videos Hechos por fans Hay muchos videos De chistes locales De BTS O no sé Jungkook siendo el bebé De BTS Por 15 minutos O así Cosas así Ok Entonces sí O sea Creo que ver como Contenido de las fans Meterse como Al mundo de los fans Y así Es como la clave Entonces por eso Les recomiendo Que vean Guías También Otra cosa Métanse a Twitter En Twitter Es donde En verdad Ves El lado Como ¿Cómo se diría? Crudo De los fandoms O sea Los ves en su mejor punto Y en su peor Vean esta foto En su peor punto Entonces sí Por eso les recomiendo Que O sea Más que nada Se metan Al fandom Ya sea en YouTube En TikTok En Twitter En Instagram En donde sea Esos son como Mis tips Vean a Yoongi Ah Esto es cuando Hicieron el VCR De los Mama Así lo hicieron Bro Pero sí Ahora Vamos a hablar De BTS Más reciente ¿Ok? Ok Bro BTS Se hicieron cuentas Personales En Instagram Yo Me morí ese día O sea Bro Bro Contenido exclusivo En Instagram Literalmente Tete Tete ¿Quiénes son los más activos? Tete Namjoon Joby Creo que esos tres Son los más activos Bro Contenido diario Es increíble Es increíble Y también BTS Está tomando un descanso Y estoy muy feliz por eso Porque Trabajan Muchísimo Se esfuerzan muchísimo Y merecen un descanso Y estoy muy feliz por eso Joby Y Tete Fueron a Hawaii Fue hermoso Ay no Los amo mucho Esto fue el New Year's Eve Live Que icónico Vieron que va a haber Un New Year's Eve Live Le cambiaron el nombre ¿No? Se llama como Weaver's Gone Algo así se llama Pero No va a estar BTS Y van a poner a Justin Bieber Se me hizo rarísimo Yo no sé si lo voy a ver Porque van a estar los Tobatoo Pero digo Van a salir como 10 minutos Los Tobatoo Y no lo sé No lo sé Lo voy a pensar Lo voy a pensar Pero Van a cookie Sí Y también BTS Regresó A The Late Late Show ¿Se llama The Late Late Show? Sí Con James Gordon Ah miren Estas son como Estampas No sé cómo decirle Para postales Y pues las tienes de que romper Entonces No va a pasar De hecho las voy a sacar Para ponerlas en mi carpeta Ah y aquí están los discos Entonces no voy a estar diciendo Disco 1 Disco 2 Entonces solo les voy a enseñar los discos De hecho ahí dice que disco es Pero bueno El punto es que BTS Fue con James Gordon Y de que Namjoon es la persona más inteligente del mundo Literalmente hizo que James Gordon Se disculpara indirectamente Ahí están viendo mis posters De los Tobatoo y de los BTS Si me siguen en Instagram Ya conocen mi cuarto Pero bueno Ahí está No me quiero ver reflejada Jaja Ok Pero de que literalmente Fueron al Show de James Gordon Y de que James Gordon Les pregunta como ¿Cómo están? No sé qué Y este Namjoon le dice como ¿Cómo estás tú? He visto que has tenido problemas Con Amy Y ya James Gordon empezó así A dar como 800 excusas Y ya sabes A justificarse Y Namjoon de la nada Lo corta Le dice como Está bien James Aceptamos tus disculpas Y ya como Namjoon Eres superior Period Si Los BTS son muy icónicos No tengo dudas Ni preguntas Hola gato Y pues si Estoy muy orgullosa De estos brothers También los nominaron A los Grammys Pero A uno solo Los Grammys Los Scammys Son un asco Yo ya estoy harta Miren Si BTS No gana ese Grammy ¿En serio? Voy No sé qué voy a hacer Pero Alguien va a salir herido No, no es cierto No es cierto No No acudan a la violencia Personas Ser violentos No es bueno A menos de que no le den un Grammy A BTS No es cierto Bueno El punto es que Ya acabamos Aquí al final Están como estas páginas Para como coleccionar Las photocards Y más Fomi Pero bueno Sí personas Eso fue todo Por este video Muchísimas gracias Por ver De hecho nos vamos a ver Muy pronto Porque ya están enviando Los Seasons Greetings Y pues claramente Va a haber unboxing De Seasons Greetings De BTS Y de los Tabatú Entonces Nos vemos Muy pronto Recuerden también Que ya voy a regresar Para hacer mis Unboxings Vintage De BTS Entonces Si los quieren ver Pues stay tuned Y muchísimas gracias Otra vez por ver Espero que tengan Un hermoso día Tarde y noche Y Nada Coman verduras Tomen agua Y sean felices Los quiero muchísimo Besos